Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándola TV. Catalina Gómez de día a día mostró las fotos de su matrimonio hace 16 años con Juan Esteban San Pedro. La presentadora de día a día estuvo de aniversario con el vicepresidente de entretenimiento y recordó cómo lucía para ese momento. Cata se ha convertido en una de las conductoras icónicas dentro del matutino, sin dejar de lado algunos detalles de su vida privada. Pues recientemente mostró fotos de su matrimonio hace más de 15 años con Juan Esteban San Pedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión. El esposo de Catalina es Juan Esteban San Pedro, a quien conoció durante su llegada a Caracol Televisión. El hombre ha estado detrás de reconocidas producciones del canal como El Desafío 20, Yo Me Llamo, La Descarga, entre otras, las cuales han logrado ser todo un éxito frente a la pantalla, llevando al canal a ser el más visto en las noches por los colombianos. Catalina Gómez y Juan Esteban San Pedro contrajeron matrimonio hace más de 15 años, y no precisamente con una reunión por todo lo alto en Colombia, sino que eligieron Las Vegas para sellar su amor. Aunque no se habían referido al tema ni habían compartido la serie de momentos, solo existía una que otra foto. En medio de otro aniversario, este 21 de junio, Catalina se tomó el tiempo para desempolvar estas imágenes y rememorar el amor que se tienen después de tanto tiempo. En medio de la serie de imágenes, Catalina y Juan Esteban están en medio de una limusina para posteriormente irse a disfrutar de una cena. Por su parte, el vicepresidente de entretenimiento contó con su respectivo traje, mientras que la presentadora de día a día lució un vestido blanco que la llevaba arriba de las rodillas. Una de las fotos que no pudo faltar fue, por supuesto, junto al letrero Mientras que Gómez cargaba su respectivo ramo de rosas, al parecer tomada después de su matrimonio en este lugar. Catalina Gómez y Juan Esteban San Pedro tienen dos hijos, Emilia y Cristóbal. La primera en llegar a la familia fue la menor, quien actualmente tendrá alrededor de 14 años de edad. Aunque la confirmación del embarazo de Catalina Gómez la llenó de felicidad y terminó siendo su sueño cumplido, en medio de su gestación, su madre murió, causando una tristeza inmensa en ella, pero recibiéndola con todo el amor del mundo. Años más tarde, la pareja le dio la bienvenida a Cristóbal, pero tampoco terminó siendo color de rosa, pues durante una de sus primeras ecografías le indicaron que su pequeño venía con varios problemas de salud y que sus esperanzas de vida eran muy pocas. A pesar de ello, Catalina y Juan Esteban siguieron adelante con el embarazo. En medio de varias oraciones, el menor nació sin ningún problema de salmita. ¿Qué te pareció esta noticia?